Realmente es para estar alerta, para no descuidarse, porque esta mañana una pequeña, una chica de 12 años que va a la escuela secundaria de calle Tierra de Fuega, el 600, pasó un momento dramático, un momento que pudo tener consecuencias peores, debido a la decidida acción de algunos vecinos, se abortó un intento de tomarla, de secuestrarla quizás con algunos fines inconfesables. Eran casi las 7 y media de la mañana y la chica iba caminando a su escuela, la secundaria básica 348, de Tierra del Fuego al 600. Junto a ella apareció un joven de unos 20 años, en bicicleta, que directamente intentó tomar por la fuerza a la pequeña. Por suerte la ve un señor que tiene un taller por esa zona, y bueno, tiene la suerte de que el señor, de que ese hombre o muchacho la suelta, y bueno, y a partir de ahí, justo llega acá a la esquina de Tierra del Fuego, y 25 de mayo, se encuentra con un compañerito y viene acompañada por él. Llega acá, toda llorando, bueno, nos cuenta todo eso, por un lado se llama al 911, y por otro lado se llama a la familia, y bueno, viene la hermana, y bueno, y la nena se retira por el estado que estaba. El lugar del ataque es la calle 25 de mayo, entre Granada y Tierra del Fuego, a pocas cuadras del edificio que la institución comparte con la escuela primaria 65. Y ocurrió a una hora en la que decenas de chicos están llegando para el inicio de clases, establecido para las 7.30. Realmente esto, más allá, por un lado las gerenas, y por otro lado se multiplica, porque después ya las madres van a preguntar cómo es que pasó, todo lo demás, bueno. De hecho, es el primer caso, desde mi gestión, que estoy acá al frente de la escuela, tenemos con un caso de este tipo. ¿Cómo es la abordaje a partir de aquí? ¿Cómo tienen que trabajar ustedes? Mirá, nosotros a partir de ahora, bueno, esto no ocurrió dentro de la escuela. La parte todo legal es de que corresponde a la familia hacer la denuncia, y bueno, ellos sabrán qué tienen que hacer. Nosotros le podemos dar acá dentro de la escuela toda la contención posible. ¿Habrá algún tipo de pedido para la policía, que haga un patrullaje? ¿Cómo lo van a buscar? Siempre se pide, siempre se pide, por distintas cuestiones, siempre se pide para que haya patrullaje dentro del perímetro de la escuela, para que tengamos calles seguras. ¿Habrá que la chica la salvó un hombre que estaba por ahí? Un hombre que justo abría su taller, justo vio, bueno, sale corriendo y bueno. Por suerte, el incidente no pasó a mayores y la nena está a salvo, aunque el susto fue grande. Si bien los hechos de abordaje de niños en la calle no son frecuentes, en los últimos tiempos se dieron casos en distintas circunstancias. Es una alerta para los padres y sobre todo para los responsables de la seguridad, que deben velar porque las calles nunca dejen de ser un lugar por el cual circular con tranquilidad y no con miedo.